La tortuga Jorge es una tortuga que nació sin caparazón. Desde pequeño había tortugas que le decían, no tienes caparazón, pero a él no le importaba, nunca había tenido caparazón y se encontraba muy bien así. Todos le decían que tuviese cuidado, porque cuando había un peligro en el bosque no se podía esconder, porque no tenía caparazón. Siempre le recordaban esto y a él no le gustaba. La tortuga Jorge entonces pensaba, vale, no puedo esconderme cuando hay peligro, pero sí puedo correr, y a él le encantaba correr. Su profesora del cole, que le quería mucho, siempre le animaba a que siguiese corriendo y nunca le decía que no tenía caparazón. Un día que estaban dando clase en el bosque vino un depredador. Todo el mundo se metió en su caparazón menos él, porque no tenía. Él se escondió rápidamente entre las hojas hasta que el depredador se fuera. Cuando todo terminó, todos se rieron de él y él se puso muy triste. Al siguiente día todo el mundo se seguía burlando de él. Pero entonces vino una tortuga que tenía una rueda pegada a su pata y le dijo a todos, mañana os echo una carrera. Si la perdéis me quedaré yo con todo el bosque, pero si ganáis me iré y además os daré una moneda de oro para vuestro colegio. La tortuga Jorge se ofreció voluntaria. Le dijo, yo me enfrentaré a ti. Todo el mundo se quedó boquiabierto. Está bien, mañana a las doce echaremos la carrera, le contestó la tortuga con ruedas. Al siguiente día todas las tortugas estaban emocionadas por la carrera. La profesora de la tortuga Jorge sabía que era rápido. Era la única que tenía confianza en él. La tortuga sobre ruedas ya estaba allí cuando llegó la tortuga Jorge. Y cuando estaban las dos tortugas preparadas, la profesora tortuga le dijo a Jorge, sé que tú puedes. Y la tortuga Jorge se puso contenta. Y la profesora gritó, ya, y empezó la carrera. La tortuga Jorge todavía no había salido corriendo cuando la tortuga con ruedas salió disparada. Todo el mundo gritaba, vamos, ¿por qué te quedas parada? La otra iba muy adelantada y cuando menos se lo esperaba la tortuga Jorge salió tan rápido que ya estaba pisándole los talones. La tortuga con ruedas corría lo más rápido que podía, pero la tortuga Jorge le adelantó. Estaba muy cerca de la meta hasta que ganó la tortuga Jorge. La otra tortuga se enfadó mucho y todas las tortugas dijeron gritando, danos nuestra recompensa para el colegio. Así que la tortuga tuvo que darla y se marchó. Todos empezaron a gritar, Jorge, Jorge, Jorge. La tortuga Jorge se puso muy feliz y ya no se burlaban más de él porque les enseñó una lección. No hay que juzgar a nadie por su apariencia. De lo que al principio se reían, se convirtió en algo bueno para todos.